...del mundo de las cofradías malagueñas. Son 65.000 los cofrades que hay en Málaga y siempre he tenido la idea en la cabeza de poder articular toda esa energía dando algo de vuelta... ¿Mejor? ¿Ahora? Dando algo de vuelta. Nosotros nos planteamos la constitución de esta fundación hacia alrededor de tres años, aunque en realidad venimos funcionando como tal durante el último año y medio. Ya hicimos una primera entrega de fondos. Los objetivos fundamentales con que nació la fundación fueron conceder becas de posgrado a estudiantes de la Universidad de Málaga sin recursos. El año pasado ya se concedieron 29 becas para mandar a los estudiantes a los Estados Unidos y a Canadá y al mismo tiempo un segundo objetivo es el trabajar con la asociación CUDECA que presenta cuidados paliativos a enfermos de cáncer. Esos fueron los primeros dos objetivos iniciales, pero el año pasado y en vista de la crisis enorme por la que estamos todavía pasando decidimos abrir un nuevo apartado dentro de la propia fundación que estuviese abierto cada año a un objetivo nuevo y cambiable. El año pasado nosotros nos decidimos por Cáritas Parroquial, las iglesias estaban las puertas